hola chicos vamos a continuar con la clase 7 en este caso con lo que serían los registros de saldo de apertura habíamos visto como concepto que saldo de apertura viene siendo estos gastos que vamos a tener una vez que empecemos a usar un empecemos a usar bien por primera vez y ya nuestra obra lleve un periodo de ejecución vale en ese periodo de ejecución hay algunos gastos que ya se habían registrado que lo llevaba en otro sistema o en excel o apuntados en un papel vale y que quiero que no se saquen el análisis de gasto que voy a hacer ahora en mi nuevo sistema que los tengo en cuenta vale entonces como haría esto cuando le llamamos así saldo de apertura y la idea es que entremos acá dentro de bing en configuración fíjense que aquí solamente van a tener permiso a hacer esto los usuarios que sean administrador de bing porque si no van a tener una configuración y van a registrar saldo de apertura que no se han realizado saldo apertura para venir acá crea y decir mira para el proyecto capacitación para el presupuesto vivienda vieja relacionado con el concepto de hormigón de limpieza pues ya yo hasta ahora mismo tengo un gasto de vamos a decir de 200 euros le digo a esto guardar y ya si yo vengo acá también ahora capacitación y vuelvo a actualizar pues pulsar de una apertura tengo 300 voy a tener siempre estaba de otro presupuesto y ya lo tendría igual después vamos a ver los informes de cada uno de los presupuestos y demás entonces esto evidentemente lo que vamos a hacer también desde el importador de una dioga o sea encontrando acá la apertura vamos a suponer que tuvamos una tabla en excel donde tenemos todos estos datos pues vamos a poder de esta vista mirar a favoritos importar registro y mediante acá subiendo el archivo vale buscando un archivo donde tengamos esos datos pues lo vamos a cargar tal cual hemos visto ya en otros en otras importaciones de edu de esta manera es muy sencillo porque sólo estamos hablando de de llenar el campo presupuesto que en este caso sería el código disculpen el proyecto de la obra el que sería el código lo que habría que poner y luego tenemos presupuesto y concepto que sería el nombre del presupuesto y el concepto y por supuesto ya luego solamente el importe a importar estamos hablando de cuatro campos que serían los que habría que tener en el excel para subir para subir